El Gobierno, la Alcaldía de Ilopango y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador han iniciado una investigación para determinar quién otorgó los permisos de construcción de la residencial Santa Lucía y cómo se planificaron las tuberías en la zona donde se ha formado la cárcava que amenaza a 400 viviendas. Vamos a investigar y documentar por qué desde el 2016 no se contuvo ese daño infraestructural de forma definitiva y además cómo es que se invirtió antes un millón de dólares en una obra que realmente no hizo nada por detener ese daño y tiene a esta población de Ilopango en esta situación. El presidente ha instruido esto porque llama la atención y hemos visto algunas personas que dicen que había una comisión de protección civil sumamente experimentada, infalible, pero definitivamente no actuaron y al tener determinado la ruta que llevó la tramitología de toda esta situación vamos a determinar los cargos, los cargos incluso por omisión en el cumplimiento del deber. La residencial se construyó en el año de 1999 y en 2008 tuvo el primer problema con la cárcava. En 2009 y 2010 fue reconstruida y en 2016 volvió a presentarse el problema que persiste hasta la fecha. Cuando se construye la residencial básicamente ese sistema existente que era de descarga de todas las colonias que están en la parte superior y por supuesto que también ha habido una expansión urbanística y las nuevas residenciales han ido conectando al mismo sistema, eso es parte del colapso que tiene ya hidráulicamente la red. Al momento de construir la residencial se adopta una estrategia constructiva de relleno. Eso hace que básicamente todo el sistema antiguo de drenajes, no solo de la colonia sino que de todo el sector quede prácticamente enterrado a raíz de la nueva construcción. Ahí se clausuran pozos de visita, se clausura toda posibilidad de poder darle algún mantenimiento o inspección a este sistema que básicamente es el corazón de la red de descarga de todas estas residenciales. Este es un informe de la prensagrafica.com